Esta tarde llegaron a Colima los menores integrantes del Club Deportivo de Villar de Álvarez, lo anterior luego del accidente que sufrieron la madrugada del 10 de mayo en Jalisco, cuando se dirigían a un campeonato infantil que se llevaría a cabo en Mazatlán, Sinaloa, evento en el que perdió la vida la mamá de uno de los deportistas. Vamos a esperar que ellos lleguen para platicar con el entrenador, una reunión con los padres de familia, para hacer un recuento de qué fue lo que pasó. No nos gusta adelantar juicios, obviamente la reunión no se hace ni mañana ni pasado, vamos a esperar que regresen también sus compañeritos de Mazatlán.